Un niño de 5 años de Mississippi tomó el asunto en sus propias manos durante el fin de semana cuando pensó que el Grinch iba a robarle la Navidad, por lo que decidió tomar acciones. El sábado, el pequeño Tillon Pittman tomó medidas cuando pensó que el infame personaje verde planeaba frenar sus vacaciones. Llamó al 911 con la esperanza de que la policía previniera el crimen.Y de manera impresionante lo hicieron. Nuestro despachador publicó un estado en Facebook que decía que había recibido una llamada de un niño pequeño. Y él le dijo que pensaba que Grinch iba a venir a robarle la Navidad, dijo la agente policial de Viram Lauren Debelle a los medios. Le pedí que me enviara su dirección.Debelle se presentó en la casa de la familia el sábado por la noche, para asegurar a Tillon que su Navidad estaría a salvo. El hermano mayor del niño, Tedera Duane Graves, publicó vídeos del dulce encuentro en Facebook. No puedo inventar esto, mi hermano de cinco años llamó a la policía y dijo que Grinch está robando a la gente su Navidad y que no quiere que se robe la suya, así que vinieron a nuestra casa a cerrar admiración, escribió Graves. Agregó, oficial Debelle, muchas gracias. Hiciste su noche, comillas durante la reunión, Debelle le preguntó al pequeño Tillon. Entonces, ¿qué vas a hacer si intenta robar tu Navidad? Cerrar interrogación, comillas, comillas, quiero que regresen a mi casa y lo lleven a la cárcel, respondió Tillon, según el libro mayor. El Grinch no va a robar tu Navidad, no dejaré que eso suceda, Debelle también prometió a Tillon. El Unes, Tillon ayudó a la policía a poner al Grinch tras las rejas.Debelle y el departamento, aprehendieron a un Grinch disfrazado justo delante de los ojos de Tillon y le dieron al chico la oportunidad de hacerle algunas preguntas al criminal. ¿Por qué te estás robando la Navidad? Preguntó Tillon. El Grinch simplemente se encogió de hombros. Tillon cerró el Grinch en una celda y se negó a dejarlo salir.El personaje terminó aplaudiendo a Tillon por su valentía. Y la familia del niño estaba agradecida por el acto de los oficiales. Para que lleguen tan lejos y que esto suceda, cuando quiere ser un oficial de policía, significa mucho, dijo Graves a Ledger. ¡Gracias!